Esa duda al final del túnel que no veía, ya la tengo aquí. Nadie da un duro por estas personas porque hay un estigma detrás de cobrar una prestación social, porque hay una situación avergonzante y porque no se ve todo el trabajo y toda la ilusión que traen y sus sonrisas y las ganas con las que han trabajado aquí, lo duro que han trabajado. Me quedé sin trabajo a causa de un accidente que tuve, que pasé por el tribunal médico y todo, pero claro, luego me vio acto para trabajar y ya en el taller que soy pintor de coches, ya no me pude incorporar. Bueno, yo primeramente estaba trabajando empleado hogar, ¿no? Eso fue hasta el 2019 y luego ya quedé en paro y ya fue lo de la pandemia. Me llamaron para trabajar en residencia, pero no podía por mis pequeños. Era el boom del COVID y tampoco podía dejar a los nenes solos. Me dio un brote de psoriasis bastante considerablemente fuerte que me impedía salir a la calle, mover un dedo. Siempre he vivido de la fotografía, pero han habido unos años de crisis. Por ejemplo, dos meses buenos, tres meses buenos, luego otros tres meses sin tener muchos ingresos. Entonces, claro, eso ha hecho mella en mi economía y en mi situación familiar. Y yo lo que necesitaba y lo que necesito aún es una estabilidad económica. Se trata de dar una oportunidad a las personas participantes de una manera integral e integradora. El proyecto tiene varias fases. La fase de orientación y acompañamiento personalizado. La fase de competencias básicas y alfabetización digital. Y la fase también de formación donde le damos a nuestras personas participantes certificados de profesionalidad. Y luego, de manera transversal, una fase de acompañamiento, de motivación y de activación. Creemos que una parte muy importante es dar voz a nuestros participantes. Que ellos hayan tenido la oportunidad de contar su vida, sus vivencias, sus circunstancias, su paso en el proyecto, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, lo que están aprendiendo. Lo que me parece más enriquecedor al final del proyecto es que hacemos algo más que capacitar. Al final no es solo el certificado. Al final trabajamos autoestima, trabajamos habilidades sociales, trabajamos comunicación. En gente que al final, por diversas circunstancias, pues a lo mejor necesitan esa activación, esa motivación. Tienes que aprovechar cualquier tipo de oportunidad, por pequeña que sea. Porque nunca se sabe si de eso se va a generar otra cosa. El trabajo llama al trabajo, eso es verdad. Silencio y sonido. Ellos me están ayudando a que yo valga un duro, no mucho duro. Ya puedo yo por mi misma buscar trabajo, por lo menos en esta formación que me están bañando en ella. Y pues sí, nunca nadie ha dado un duro por mí hasta ahora. Ocho, uno, primera. Marca. Y acción. Como Lucy. Tienen muchas ganas, le ponen mucho entusiasmo a todo. Cada vez que se hace un taller con ellos, ellos mismos son los que te intentan debatir, participan mucho. Son gente que siempre está dándolo todo para intentar salir de las circunstancias que tienen. Están súper involucrados, están interesados, tienen una iniciativa increíble en los talleres, en los cursos y aparte es que lo necesitan y se están esforzando un montón. Siempre los participantes han venido con el miedo ese que él decía que sentía. Siempre había un pero por algo, conciliación familiar, enfermedad, y es un antes y un después. Él llegó rojo y míralo como está. Al no tener familia cerca, pues como que te alianzas con personas, pero súper a gusto. Y lo de la explosión lo dijo por mí, porque yo ya desde el primer día lloré. Y a nivel de salud mental se desnota. Mucho, eso es otro margen. Van mucho más felices en el día a día, van más felices cuando saludan, cuando llegan al despacho. Los que de primeras podían ir un poco retraídos, incluso la posición corporal, más encogidos y ahora traídos. Buenas, tal, ¿cómo estamos? Es todo mucho más alegre, la verdad, se nos nota un montón. Hay muy buen ambiente, tenemos muy buen ambiente allí. Lo que sí tengo claro es que proyectos como estos son necesarios porque nadie se puede quedar atrás. Me ha dado ahí la cosilla de decir, a ver si le voy a liar, que yo nunca he estado en producción, me van a poner un pinganillo, yo ayudo en lo que haga falta, eso sí me sale bien. No me tienen que enseñar, yo lo que vea, que te ayudo. La intervención es brutal, porque claro, yo lo veo desde el inicio en donde no está activada o no está trabajada, ningún motor interno, ninguna ilusión por nada. Está ahí todo como muy bajo, ¿no? Y conforme va pasando el proyecto y vamos ahí como dando unas pinceladas y trabajando en algunas técnicas que remueven ahí, pues vamos sacando a flote, ¿no? Al final lo que se quiere conseguir. Y esto en dos días muestra esa activación. O sea, esto de repente coloca a todos en movimiento y hace como que no te acuerdes de la persona que llegó. Yo lo que espero del corto, pues es que un poco se transmita todos esos valores que transmite Cruz Roja, que también lleva implícito el ingreso mínimo. Tú sabes, la gente no entiende si no ve. Entonces creo que puede ser una manera eso, de dar como visibilidad, de dar una imagen de una situación que está ocurriendo, que es tu vecina la de al lado o tu primo. Es lindo que la gente tenga ilusión por algo, ¿no? Yo creo que saber que soy útil, saber que todavía puedo hacer cosas, que cuando me den la oportunidad puedo demostrar lo que soy, puedo demostrar que valgo más, que no soy un desecho, que el sistema no me tiene por qué sacar y que tengo que creérmelo yo, ¿no? Creo que es bonito esa iniciativa para hacer la gente partícipe y sobre todo para eso, que la gente tenga fe en sí misma, ¿no? De hecho, lo comentaba con la compañera, con Laura, que los veíamos como estaban ahí con la grabación de las entrevistas y demás y decíamos, es como ver a nuestros chiquillos, ¿eh? Yo les he visto con muchas ganas, mucha iniciativa, muchas ganas de participar y yo creo que es gente que perfectamente puede integrarse y puede integrarse a trabajar. Esto ha sido mucho más grande, mucho más importante y mucho más rotundo para ellos, porque les hemos devuelto un lugar y no un lugar vacío. Un lugar que han ocupado responsabilizándose de un trabajo y sintiéndose parte de un equipo a que ha habido un auxiliar de electricidad, ha habido un auxiliar de vestuario, un auxiliar de luces, se me van a olvidar papeles, ¿no? Un auxiliar de producción, trabajando como auténticos profesionales, bailando con este maravilloso ballet, la misma coreografía, sin moverse ni un ápice, tiene que replicarse, tiene que replicarse a otra escala, porque esto es no dejar a nadie atrás, esto es dar un duro por la gente, ¿no? Darle oportunidades de que al final hagan un crecimiento personal y vuelvan a ocupar un sitio, una centralidad en la sociedad. Si alguien les había dicho en algún momento que nadie daba un duro por ellos, es el momento de decir que quizá no tenían razón. Fantástico equipo, hemos terminado el rodaje. Gracias equipo, gracias. 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 Gracias.